Aunque todo apuntaba a que no habría Expo Pérez Celedón este año, ahora dio un giro este tema. La Asociación de Caballistas Unidos del Cantón, en conjunto con la Cámara de Comercio, tienen la intención de llevarla a cabo. Esta idea fue presentada al Consejo Municipal, que este martes en la noche discutió el tema y hasta se tuvo la intención de presentar una moción para que se aprobara la realización de la actividad. Sin embargo, no prosperó y el asunto quedó pendiente para ser discutido en la sesión del martes 21 de enero. Será hasta ese día que los regidores aprueben o rechacen la idea de que ambas agrupaciones asuman la organización de la Expo Pérez Celedón. Pero ¿de dónde viene tanta incertidumbre con respecto a esta actividad, que se organiza todos los años? El 31 de octubre de 2017, con seis votos a favor y tres en contra, el Consejo Municipal aprobó que la Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón llevará a cabo la Expo PZ 2018. Luego de transcurrida esta actividad y que se entregaron los informes, los regidores acordaron nuevamente darle a esta agrupación la organización de la actividad y en esta ocasión el acuerdo fue por dos años, 2019 y 2020. Pero el informe que se dio una vez concluida la actividad del 2019 fue cuestionado por los regidores porque, al parecer, se tenían que depositar recursos a la municipalidad, lo cual no se dio, y, al contrario, se precisó que no salieron con los gastos y que los recursos se reinvirtieron en el campo ferial. Por esa razón, en septiembre del año pasado se tomó el acuerdo de derrogarlo. Con este panorama, todo apuntaba a que no iba a realizarse la Expo Pérez Celedón. No obstante, este martes 13 de enero se dio un giro y ahora se están en conversaciones para que el pueblo disfrute de esta actividad. Eso sí, no sería en febrero como es habitual, sino que se maneja otra fecha, del 12 al 24 de marzo. Los representantes de la Asociación de Caballistas y de la Cámara de Comercio se reunirán con los regidores este viernes para hablar detalles. Ahora queda en manos de los regidores de Pérez Celedón de Quealla o Nuevo Expo Pérez Celedón 2020, decisión que se espera tomar el próximo martes.